Hoy vamos a estar haciendo un análisis del estilo de dibujo de Kentaro Miura, analizando la anatomía, las sombras, las líneas y lo vamos a hacer no de formato ensayístico, sino a través de ver su estilo de dibujo en Clip Studio Paint y analizarlo directamente, intentando imitarlo y todo. Aviso desde ya que este es un vídeo educativo, pero tampoco me las pretendo dar de un máster de dibujo ni nada, no soy profesor de arte ni nada, soy simplemente alguien a quien le gusta mucho el dibujo y que conoce un par de técnicas básicas, un poco de anatomía y todo, pero tampoco soy un tremendo máster, ¿no? Por lo cual no se tome en este vídeo como un tutorial de cómo hacer el arte de Miura y bla 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 porque la verdad es que ni yo mismo sé hacerlo de forma 100% correcta, tan solo voy a analizar cómo es como tal. Y para eso nos vamos a servir de varios paneles que he ido recopilando a lo largo de la obra que muestran tanto la etapa digital como la tradicional de Kentaro Miura. La etapa tradicional es todo lo que él dibujó hasta el tomo 38 más o menos y a partir del tomo 38 pasó directamente a estar 100% con digital. Eso no significa que en la etapa tradicional no haya detalles en digital que a lo mejor yo no pueda ver. Pero bueno, cuando pasó directamente a dejar de usar hojas es en la etapa digital como tal. Entonces comencemos. Vamos a comenzar por lo más básico que es la forma que tiene Miura de dibujar personajes, analizar un poco el estilo que tiene y a partir de ahí vamos a ir a cosas más complejas que es el cómo hace las sombras, cómo hace la anatomía y todo eso e intentar estudiarlo como tal. Y antes que nada vamos a calcar un poco para estudiarlo. Obviamente no deberían calcar pero calcar sirve para entender la forma de un dibujo. Por lo cual si es simplemente con el propósito de estudiar y lo utilizas como una herramienta más dentro de tu forma de estudiar, no tiene nada de malo, no se preocupen. Y sobre todo dibujen por disfrute personal. No dejen que nadie les venga a decir si está bien o mal la forma en la que disfrutan su hobby obviamente. Ya pasando al dibujo de Miura directamente podemos agarrar un ejemplo como el de Farnese que es un personaje femenino que normalmente tienen rasgos más suaves como tal y que sin embargo nos deja ver bastante del estilo que tiene Miura al dibujar estas cosas. Por ejemplo, ustedes han visto personajes femeninos normalmente en anime que tienen rasgos ultra suaves, ojos enormes, una nariz muy poco definida, una boca muy poco definida y esa es una forma estilizada de mostrar un personaje femenino como tal. Pero a Miura no le gusta y a Miura le gusta hacer las cosas realistas pero estilizadas. Y Miura tiene también bastante influencia de cómic americano y cómic europeo más que de lo que digamos que normalmente es el estilo anime tradicional como tal. Entonces si nos fijamos aquí en Farnese vamos a ver que ella no tiene la típica nariz así nomás. Ella no tiene la típica nariz de anime. Ella tiene una nariz alargada y ciertamente definida pero tampoco demasiado como para que no se vea como un hombre directamente. Es una nariz con rasgos suaves pero sin que deje de estar definida. Obviamente este dibujo está coloreado como tal pero también sirve para comprender las líneas de Miura. Luego los labios. Vieron que los labios no están hechos así como muchas veces los artistas de manga o de anime suelen hacer sino que son labios bien definidos. Son labios de mujer, de mujer realista como tal. Entonces Miura los hace así. No es exactamente como él los hace pero se pueden comprender. Ahora ya en labios de hombres luego veremos que Miura los hace aún más definidos porque lo que uno tiene que hacer a la hora de dibujar hombres y mujeres es en los hombres hacer las estructuras mucho más rectas, definidas, líneas rectas. En cambio las líneas a la hora de hacer una mujer son líneas más suaves, más delicadas. Eso es lo que diferencia a un hombre de una mujer generalmente. Luego el cuello de farnese es obviamente bastante flaco, bastante esbelto. Y otro detalle que me parece bastante importante es el cómo Miura hace el pelo lo más realista posible. No deja hacer un par de líneas así nomás. Y hacer el pelo bien no significa obligatoriamente meterle cada detalle, cada pelito. Como luego veremos con Guts, que también lo voy a analizar ahora, que tiene simplemente como pinchazos así y tiene solamente remarcadas las highlights, las partes en las que le llega la luz al pelo, que son partes blancas. Pero eso es porque es pelo negro también. Si Guts fuera rubio también le hubiera hecho de esta forma como tal. Luego los ojos. Los ojos son un poco complicados. Miura los hace un poco acaramelados si se dan cuenta, dependiendo del personaje. Los de farnese son los más ojos tipo anime. Pero si se dan cuenta, aún así tienen un cierto estilo que no los hace ver tan anime. Las pupilas de Miura por lo general no son demasiado grandes. No son las típicas pupilas como las de Hunter x Hunter, por ejemplo. Las de Hunter x Hunter son así. Los ojos de Gon son así. En cambio, si se dan cuenta, aquí está un poco ovalado. Es algo acaramelado, pero está un poco ovalado. Y Miura también tiene la costumbre de dibujar las pestañas de abajo, que no se suelen dibujar muchas veces porque son pequeñas y todo. Pero Miura las dibuja como un detalle adicional, ¿no? Y sobre todo me parece muy importante resaltar esto. La pupila está hecha con todo el detalle posible. ¿Qué significa todo el detalle posible? Bueno, por ejemplo, volviendo al caso de Hunter x Hunter. Los ojos de Gon están hechos así nomás. A lo sumo, tal vez, Togashi les haga así, digamos. Y ya. Y esa es la forma que tiene de hacer los ojos. En cambio, Kentaro Miura, si nos podemos fijar aquí, hace los ojos con todo el detalle posible. Haciendo el puntito negro, que ya no me acuerdo cómo se le dice. Y tirando todas estas líneas que suele tener un ojo realista. Y detallándolo bastante en general. Luego esto, obviamente, lo combina con una cierta sombra en los ojos. Que podemos hacer así. Que, por cierto, tuve que mandar a otra capa porque la verdad no entiendo por qué. Pero bajarle la opacidad del pincel tan solo hace que se sobresquiva el negro que ya vi antes. Entonces tuve que hacerlo en otra capa. Disculpen. Pero bueno, es básicamente así. Luego los ojos tienen, obviamente, la highlight de la luz que viene. La highlight es básicamente el lugar en el que la luz pega fijo. La luz, generalmente, es así. Digamos que este es el rostro de tu personaje y la luz viene de aquí, ¿no? Y la luz pega en varias zonas directamente. Pero donde más pega, donde la piel entra más en contacto con la luz, se crea este efecto al que le llamamos highlight. Que es básicamente un puntito blanco muchas veces. Y eso es muy importante. Cuando le da un toque realista a tu dibujo. Si se fijan, por ejemplo, en mis ojos se debe estar viendo alguna que otra highlight. Porque así es como funciona la luz en el mundo. Ahora, esto me quedó como un huevo, básicamente. Lo de Miura no está tan hecho como un huevo. Porque yo hice simplemente un círculo. Pero bueno. Por cierto, notarán, y esto ya lo hablaré luego, que yo tiro varias líneas. Yo hago así, ¿no? Pero Miura lo que hace, por lo general, probablemente, es hacer el boceto con varias líneas. Pero luego, a la hora de entintar, marca esas líneas bien. Porque el dibujo de Miura es muchísimo más seguro que el mío. Él dibuja muchísimo mejor que yo. Es un maestro del dibujo. Entonces, él tiene mucha más seguridad al tirar líneas y es un experto en hacer manga. Yo, en cambio, tiro muchas líneas porque es un poco mi estilo. Y también porque yo no tengo tanta seguridad como él a la hora de tirar una línea directa. Luego, estos pliegues que se hacen en la piel debido a la hendidura en donde se coloca el ojo. Miura también los hace. Es normal que se haga, pero Miura los hace bastante bien, ¿no? Bastante realista. Entonces, es importante hacerlos. Y dependiendo del personaje, se van a ver más o menos. Por ejemplo, en Gat se ven un poco así. Dependiendo de si está muy cansado o lo que sea, pero se suelen ver así. En Farnense, como es una mujer y esa clase de cosas no se notan tanto en las mujeres porque, lo que ya les expliqué, Miura no los realiza. Luego, las cejas son bastante simples. En este caso, son cejas rectas, como tal, las típicas. Y ya. Pero, bueno, se dan cuenta de que también aquí está un poco estilizado. De que está hecho de forma ciertamente realista. Y no hace simplemente esto que es lo que suelen hacer en muchos mangas y animes. Sino que hace la forma de la ceja bien. Y esto es por algo que les voy a explicar más tarde. Que es que Miura, como tal, ha estudiado arte. No sé si tiene un doctorado. No sé si simplemente se graduó. No sé si terminó la carrera como tal. Pero Miura ha estudiado arte. Y eso se nota muchísimo. Porque, a diferencia de otros muchos mangakas que se nota que no han estudiado arte. Y no tiene nada de malo eso. Simplemente usan su estilo y ya. Miura tiene muy en claro los conceptos de anatomía. Sabe bien dónde colocar cada cosa. Y eso lo hace cuando es necesario. Como vamos a ver, por ejemplo, con Guts. En Guts se nota muchísimo que ha estudiado arte. Porque la anatomía del rostro de Guts. Si bien está estilizada. Al mismo tiempo está muy, muy, muy bien hecha. Entonces Miura combina conocimientos de anatomía. De arte en general. También conocimientos de pintura, de composición y todo. Con un estilo ciertamente atrayente para el lector de manga. Pero también para el lector occidental como tal. Que está acostumbrado a cómics europeos. A cómics americanos de Marvel, de DC, de esto, de aquello. En los cuales hay un estilo un poco más realista. Que intenta apegarse un poco a la anatomía, ¿no? Como detalle extra vamos a asombrear un poco. Como para darle un toque más finalizado al dibujo como tal. Pero como verán, luego hay muchas formas de asombrear en manga. Y esta no es la principal, principal. Pero es uno de los tantos métodos que se utiliza, ¿no? ¿Y por qué es muy importante aprender anatomía a la hora de dibujar? Porque para poner las luces y sombras. Que también son muy importantes de aprender a la hora de dibujar. Uno tiene que saber primero cómo funciona la piel como tal. Las zonas en las cuales, por ejemplo. Esta zona es un poco de colores más azules. Porque aquí yo no tengo tanta sangre. En cambio, las zonas en las cuales hay más sangre. Se va a ver un poco más rojo. Como por ejemplo, por aquí, por aquí. Y aquí es un tono un poco entre ambos, ¿no? Y eso es muy importante de aprender. Para luego hacer unas buenas sombras. Y para aprender a colorear. Y además, para conocer la forma tridimensional. Para siempre saber dónde colocar la sombra. Y dónde colocar la luz. O dónde colocar los medios tonos también. Y que no quede un poco raro el dibujo. Y tú no sepas el por qué. Pero bueno, eso luego lo veremos con un ejemplo muy importante para mí. Que es el ejemplo de cómo dibujar una nariz. Por cierto, si les interesa todo esto. A todo este conocimiento lo saqué de un libro que se llama. El dibujo de la cabeza humana a su alcance. Que es de Bern Howard. Búsquenlo por ahí. Si no, se los voy a dejar en la descripción. O en un comentario fijado. Como para que puedan fijarse. Básicamente les va a enseñar mucho de lo que yo estoy aplicando ahora mismo. Y a mí ese dibujo me cambió la forma de dibujar como tal. Aprendí a dibujar cabezas humanas. No digamos a la perfección. Pero por lo menos tengo una idea básica de cómo se dibuja. Ya pasando del ejemplo de Farnese. Vamos a pasar a otro ejemplo. En el cual no nos vamos a parar mucho. Porque tenemos otro ejemplo más. Que también me parece bastante interesante. Para analizar el cómo Miura dibuja a Gats. Bueno, por ejemplo. Una de las cosas que me parece más relevante de esto. Además de la composición. De la cual hablaremos luego. Pero si se dan cuenta. La composición está muy muy bien hecha. En un sentido de que este es un panel. Simplemente creo. Un panel más de una página. Pero se dan cuenta dónde está el foco de todo. Está aquí. En esta zona del medio. En sus ojos. Y esto es como que inspira todo el aura hacia afuera. Y muestra una pose de dominancia. Pese a que el ángulo de la cabeza. Lo está mostrando a Gats. Como un poco en desventaja. En inferioridad. Pero él irradia todo el aura. Toda la vibra. Bueno, de aquí me parece muy importante resaltar. El uso de las líneas de Kentaro Miura. Porque si se dan cuenta es simplemente un maestro. A la hora de hacer líneas. Por ejemplo. Esto de aquí. Parece una tontería. Pero es muy difícil de hacer una boca de esta forma. Yo lo voy a intentar. Pero no me va a salir. Bueno, como vieron. No me salió exactamente igual. Y saben por qué es. Vamos a analizar un poco más de cerca. El dibujo de esta boca. Si se dan cuenta aquí. Miura aprieta un poco más el pincel. Como que le mete más tinta. Se engruesa. Se ensancha. El trazo. Y eso es muy importante. Esto sobre todo lo podemos hacer en digital. De forma bastante sencilla. Que es simplemente presionar de a poquito. Y luego presionamos fuerte. Y de ahí bajamos. Y se nota bastante la diferencia. Y queda un dibujo más dinámico. Porque mucha gente peca de hacer líneas así. Y estas líneas son aburridas como tal. Miura sabe esto. Y por eso hace esta clase de líneas. Que uno no se da tan cuenta. Pero hacen al dibujo. Y luego cuando lo aplicas a todo un dibujo. Es muy grande la diferencia. Y si se dan cuenta. Las líneas de Miura varían muchísimo. Incluso dentro de pequeños detalles. Como lo son este sudor. Si se dan cuenta. Esta línea de aquí. No es lo mismo que esta de aquí. O que esta de aquí. Hay cierto grosor. Sobre todo se nota aquí por ejemplo. Esto está hecho así. Aprieta un poco. Y luego suelta. Y se ve mucho más natural como tal. Es un estilizado muy complicado de alcanzar. Pero una vez que te acostumbras. No puedes evitar hacerlo en todo. Queda mucho menos robótico. Y esa es otra. Miura es un maestro de la figura humana. De dibujar figuras humanas. Anatómicamente correctas. Y que se sientan reales. Y eso es. Pese a todo el estilizado que le mete al dibujo. Porque si se dan cuenta. Este dibujo de Guts. No es un dibujo realista como tal. Está estilizado en cierta manera. Pero se siente como uno. Y eso es muy importante. Y muy complicado de alcanzar. Luego si se dan cuenta. Tal vez este no sea el dibujo ideal. Para resaltarlo. Pero aquí hay mucho contraste. Si se dan cuenta. Hay bastante blanco. Y luego hay zonas directamente negras. Sin más. Luego hay ciertas sombras. Obviamente. Pero la idea de Miura. Es utilizar este estilo. Entre blanco y negro. Que salte de un color a otro. Para dar bastante contraste. Y sobre todo lo hace. En las partes más oscuras del manga. Luego cuando tiene que dibujar cosas como Farnese. Así que le mete un poco más de sombras. Un poco más de suavidad. Por ejemplo a Griffith. En otro ejemplo que vamos a analizar. Que es el último dibujo de Griffith. Que realizó. Ahí se notan bastante estos ejemplos. Pero en los personajes más oscuros. Como tal. Usa bastante contraste. Y esa es otra. Hay que saber cuándo utilizar contrastes. Hay que saber cuándo utilizar sombras. Y detalles. Y todo. Y eso. En eso Miura es un experto. Sabe variar exactamente. Cuando un dibujo necesita. Esta clase de estilo de dibujo. Y cuando un dibujo necesita. Por ejemplo. Esta otra clase de estilo de dibujo. Obviamente es muchísimo la diferencia. Y Miura la sabe hacer a la perfección. Siguiendo con el ejemplo de antes. Me parece bastante importante. El cómo Miura dibuja el pelo pinchoso. De The Guts como tal. Que para hacerlo corto. Simplemente lo que Miura hace es. Hacer el pelo como tal. Y luego marcar las highlights. Las highlights. Bueno. Es lo que yo ya les dije. Las zonas en las que llega más luz. Y directamente el pelo se pone blanco. Pero él no lo hace como si esto fuera una cana. Esa es otra. Intenten no hacer una cana. Obviamente yo no lo hago tan bien. Pero bueno. Se entiende. Ahora Miura también. Para hacer ciertas líneas y todo. Varía el tamaño del pincel que está utilizando. Por lo general. Creo que en los mangas se utiliza un pincel G-Pen. O algo así. Y bueno. Eso puedes ponerle diferente tamaño de pluma y todo. O también pueden hacer como yo en digital. Y simplemente aumentarle el tamaño aquí y ya. Y por ejemplo. Para dibujar esta clase de pelo pinchoso. Por lo general. Lo que podrían hacer. Es apretar poco al inicio. Y luego apretar más. Tal vez a mí no me salió perfectamente. Pero bueno. Se entiende el ejemplo ¿no? O si no al revés. Apretamos más al inicio. Y luego soltamos un poco. Hasta que sea suficiente. Y bueno. Y bueno. Lo que Miura hace es simplemente rellenar todo esto de negro y ya. De vuelta. A mí no me sale tan bien. Yo no soy un experto como Miura. Y además estoy haciendo un vídeo. Y se me complica un poco más intentar hacerlo de forma perfecta. Pero se entiende la idea obviamente. Luego ya para estas prendas de Guts. Que son bastante icónicas en el estilo de Miura. Son muy muy complicadas de hacer. Yo lo he intentado. Y la verdad. Les va a costar horrores. Lo que les aconsejaría es hacer la forma básica de como piensan que sea. Y luego agregar las zonas en las cuales hay más contraste. Más negros como tal. Que por cierto esta es otra. Miura cuando tiene que hacer una sombra. Muchas veces recurre directamente al negro. Y ya no hace tanto una sombra más ligerita y detallada. Miura sabe cuándo meter detalle y cuándo directamente dejarlo en negro como tal. Y luego estas sombras negras se van combinando un poco con lo que viene siendo las partes en las cuales hay unas sombras que son más un medio tono. Aquí pasamos a agregar directamente las sombras que son más bien un medio tono por así decirlo. Y luego aquí hay una parte un poco más blanquecina pero sin llegar directamente al blanco total. Aunque como pueden ver por aquí hay ciertas zonas que sí llegan al blanco. Entonces pueden hacer esas zonas de blanco y ya. Obviamente no me quedó igual ni nada. Pero es básicamente como yo creo que Miura hace esta clase de cosas. Luego esas otras. Si ustedes están intentando hacer un estilo de manga. Muchas veces en el manga no se utiliza como tal lo que viene siendo el pincel. Sino que se utilizan herramientas de texturizado. Que no sé tan bien cómo funcionan porque nunca he utilizado una de esas. Pero básicamente se lo pones encima al dibujo y te queda un texturizado como lo que pueden ver por aquí por ejemplo. Esto de aquí por ejemplo yo no creo que Miura haya hecho puntito por puntito. Simplemente agarro una herramienta de texturizado y ya. Luego también me parece bastante importante el cómo se nota aquí la diferencia de líneas. Lo que ya les dije como tal en la mano. Si se dan cuenta en la mano aquí tenemos una gran variedad de diferencia de líneas. La cual es muy interesante de analizar. Miura sabe cuándo apretar el pincel como tal. Y seguirlo apretando y seguirlo apretando y seguirlo apretando y seguirlo apretando. Y cuándo soltarse un poco más para tirar estas pequeñas líneas que dan un cierto toque. De vuelta son líneas orgánicas como tal. Y esto está hecho adrede. No es simplemente algo que le salió así y yo estoy sobre analizando. Esto se hace adrede a la hora de dibujar. Y luego en lo que viene siendo la venda de la mano. Si que hace eso de tirar un poco más líneas así. Pero son líneas obviamente hechas con bastante propósito. No están tiradas así nomás porque se le vienen ganas. Por ejemplo aquí podemos ver el cómo aquí está mucho más apretado. Y luego aquí hay otras zonas en las cuales no está tan apretado. Algunas sí, algunas otras no. Y luego cuando combinas todo esto de lo que he estado hablando. Te queda un dibujo muy orgánico. Mucho más realista. Y mucho más interesante de ver. Pasando a otro ejemplo. La verdad la armadura Berserker es muy muy complicada de realizar. Yo intenté hacer un dibujo de la armadura Berserker y no me salió del todo bien. Porque es un dibujo demasiado complejo. Pero bueno me sirve como para mostrarles el por qué el dibujo de Miura es tan complicado de alcanzar. Porque no es simplemente el conocer las bases de anatomía. Conocer las bases de luces y sombras. Es saber cómo utilizar una pluma, un pincel de caligrafía. Lo que sea que Miura haya estado utilizando durante su etapa tradicional. Sino también el trabajo que tiene todo lo que hace Miura como tal. Así que lo vamos a intentar explicar mediante un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta la estructura de este dibujo anatómicamente tampoco es una cosa demasiado compleja. Es simplemente la cabeza, la caja toráxica tirada hacia atrás. Esto es un poco complicado de realizar. La parte del medio que es la parte en la que usualmente tenemos el abdomen. La parte de la cadera. Las piernas en esta posición. Una pierna sosteniéndose y la otra directamente apoyando la rodilla. El brazo agarrándose de esta parte. Y lo otro sosteniendo la espada. A esto lo podemos complejizar mucho más. Y podemos hacer mucho mejor la anatomía obviamente. Pero bueno, esa es la estructura que tiene el dibujo como tal. A lo que me refiero es que no es la parte más complicada del dibujo. Lo más complicado es lo que viene ahora. Luego de hacer eso y definir claramente la estructura anatómica de esto. Porque es muy importante a la hora de hacer una armadura. Saber bien la estructura anatómica de lo que estás haciendo y todo. Lo que pasa a hacer Miura es el diseño de la armadura. Y por eso me parece tan complicado. Y nunca comprenderé el por qué Miura decidió hacer este diseño en particular para la armadura. Porque es muy muy complicado de hacer. Pero bueno, Miura era lo que era. Era un maldito genio. Y se lo podía permitir, ¿no? Incluso si eso le costaba montones de horas de su vida. Era su pasión y él lo hacía de esta forma. Y uno lo único que puede hacer es admirarlo e intentar aprender de él. Ahora, ¿por qué es tan complicado hacer esto? Porque tú puedes hacer la estructura del brazo, por ejemplo. Y de hecho les voy a dar una lección rápida de cómo se hace un brazo como tal. Esto es a lo que llamamos deltoides. Esto es el bíceps. Esto es el tríceps. Esta es la parte que no sé bien cómo se llama. Esto es la parte del codo más o menos. Aquí están las dos partes del antebrazo. Y aquí está la mano como tal. Esto es muy importante a la hora de realizar un brazo. Porque luego van a hacer un fideo así. Y no van a comprender por qué les quedó mal el brazo. Hay que saber bien la estructura anatómica que tiene un brazo. Para, además de sombrearlo, aprender a dibujarlo bien. Ahora, lo que mi hora hace es complicadísimo. Porque el diseño de la armadura requiere muchísimo sombreado. Requiere muchísimo esfuerzo. Y yo no comprendo bien cómo es que le hace, la verdad. Miren que lo he intentado hacer, pero es complicadísimo. Porque tú puedes tener aquí, por ejemplo, el diseño de esta parte. Que es la parte del deltoides de la armadura. Pero si tú te das cuenta, hay montones de líneas tiradas así con muchísimo propósito. Algunas son líneas como tal. Y algunas directamente puede que pasen a ser sombras como esto. Que yo no sé si es una línea o una sombra. Porque la resolución de la imagen tampoco permite verlo muy bien. Y luego tiene sombras más directas. Las clásicas de mi hora que son directamente una sombra, un pedazo de tinta ahí. Pero puesto con mucho enfoque. Con mucha sabiduría, con mucha intencionalidad. Y luego también tenemos esta clase de líneas. Que es lo que yo ya les dije de antes. Son las líneas muy bien pensadas. Que son así, bien enfocadas. Así. Cuando están más de frente. Y cuando no están tan de frente. Que por eso también se utiliza esta clase de líneas. Se hacen más pequeñas. Y les voy a dar un ejemplo rápido de cómo se pueden utilizar las líneas gruesas. Y las líneas finas. Por lo general, el cómo se utilizan. Entonces vamos a hacer un personaje que esté haciendo esto. Mostrando un brazo más de frente que la cara. Que está más lejos. Entonces dibujaríamos el brazo todo como tal. Y dibujamos lo que es la cara y todo esto más atrás. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para que se sienta una sensación de distancia? Pues dibujamos con mucho mayor enfoque unas líneas mucho más gruesas. El brazo como tal. Y a medida que se va alejando más todo del punto de vista de la cámara. Empezamos a tirar líneas mucho más finas y mucho más complicadas de ver. Entonces dibujamos la mano como tal. Y aquí les puedo poner un ejemplo clave. Aquí comenzamos con una línea gruesa. Bien gruesa. Y luego la línea va bajando. Hasta hacerse así. Entonces se dan cuenta un poco la intencionalidad, ¿no? Ahora al hacer la cabeza la hacemos así con una línea bastante fina. Sin tanto detalle ni nada. Y en cambio esto está con una línea muchísimo más gruesa. Esto da la sensación de profundidad de campo. De que las cosas están alejadas unas de otras. De que las cosas no tienen la misma importancia en el plano de la imagen. Y esto Miura obviamente lo domina a la perfección. Hasta en pequeños detalles como lo que les acabo de mostrar, ¿no? Si se dan cuenta aquí. Esta parte que está mucho más de frente. O esta parte que está mucho más de frente. Está tirada con una línea súper gruesa. Y esta partecita de aquí que está un poco más alejada. La dibuja así. Luego algo que me llama mucho la atención de todo esto. Es el cómo deja todas las luces a través de la armadura. Porque tenemos que recordar que estas cosas por lo general son de metal. Aunque no sabría decir bien cuál es el material que recubre la armadura Berserker. Pero bueno, por lo general son de metal. Y esto tiene más pinta de ser una fibra de carbono. Yo no sé bien cómo lo hizo Miura. Pero le quedó excelente, genial. Y si se dan cuenta hay pequeños detalles. Como este, como este. En los cuales se deja ver una luz. Y lo que tiene el metal y esta clase de materiales. Es que la luz se refleja de forma muy directa. Y bueno, luego las sombras se reflejan de forma mucho más pareja como tal. No hay tanta diferencia como por ejemplo puede haber en mi rostro. Que en mi rostro si se dan cuenta hay muchas diferentes secciones. En las cuales hay mucha más sombra. Y mucha más luz. Esto, aquella, pequeñas highlights y todo eso. El metal no se comporta de esa forma. También hay que tener en cuenta el material que estás dibujando. Y bueno, lo otro que les resaltaba es que Miura le mete todo el trabajo a todo. No es simplemente que él agarra. Y hace la armadura con toda la forma anatómica. Como suelen hacer muchos artistas y no está mal. Es simplificar un poco más el proceso. Sobre todo cuando tienes fecha de entrega y todo. Tienes que simplificar un poco más las cosas. Pero Miura se toma su tiempo siempre. Y si se dan cuenta por aquí. Están todas las pequeñas líneas. Los pequeños detalles. Que Miura no los tira así por tirar. No hace. Y ya. Miura lo que hace es así. Delicadamente. Tirar línea por línea. Con mucha intencionalidad. Esta parte así. Todo esto así. Y luego. Así. Más pequeño. Y por esto es muy importante estudiar el estilo de un artista que hace las cosas bien. Porque te das cuenta de por qué hace las cosas bien. Porque muchas veces decimos. Me encanta esto. Pero no entiendo el por qué. Simplemente me encanta. Porque está muy bien hecho. Pero explicar el por qué le da mucho más valor al trabajo de ese artista que estamos analizando. De hecho esta idea me surgió de ver un vídeo de alguien que estaba analizando el estilo de persona. Que a mí me parece genial. Por ejemplo ahora mismo estoy jugando al Persona 5. Y yo no comprendo como ese artista es tan exageradamente bueno. Me encantaría llegar a su nivel algún día. Y el ver cómo lo estudiaban de esa forma me hizo comprender un poco más la genialidad del estilo de persona. Entonces de la armadura a ver ser que no les puedo mostrar mucho más. Porque es simplemente eso. Miura es un maldito genio en hacer estas cosas. Y yo tampoco sé exactamente el proceso que tuvo. No hay un making of de este panel y nada. Entonces es eso. Esta capa por ejemplo también me parece bastante interesante. Es una de esas típicas cosas que hace Miura que no hace así. Por ejemplo. No tira así nomás. Esa es otra de Miura. Sabe cuándo utilizar líneas más directas como tal. Y sabe cuándo complejizar un poco el dibujo. Cuando se debe detallar de una forma tal en la cual no puedas decir. Que si bien esto es un contraste como tal. Tú no te das cuenta de que esto es una parte del boceto que se puede ver. No. Directamente el dibujo parece estar hecho como si fuera detallado desde el inicio. Entonces lo que hace es tirar línea por línea. Con mucho enfoque. Mucho detalle. Y algunas partes las enfoca más. Y las hace más así. O directamente junta más las líneas. Si se dan cuenta probablemente esto sea juntar más las líneas. Entonces él tira muchas líneas y esto aquello. Y las partes en las cuales quiere que se vea más contraste. Y que se vea mucha más sombra. Tira más líneas simplemente. Que esta es otra técnica que utilizan los mangakas bastante para hacer sombras. Por ejemplo. Nunca vieron esta clase de sombras. Si se dan cuenta. A esto se le dice achurado por lo general. Es una forma de sombrear también. Que no tiene directamente que ver con esta clase de sombra. Que es la que mucha gente conoce. Pero le da una cierta textura a todo. Y si a esto lo hacemos en prendas por ejemplo. Puede quedar muy muy bien. Pero depende de la zona en la cual lo quieras hacer. Si tú quieres hacer un achurado por ejemplo. En lo que viene siendo un metal. Tal vez no quede tanta sensación de metal. Porque un metal no tiene lo mismo que por ejemplo esta prenda. Esta prenda es una tela. En cambio un metal como esto. Si se dan cuenta no tiene esa clase de cosas. Por cierto estoy tomando agua de eso. Entonces con eso vamos a terminar con la armadura Berserker. Porque es simplemente lo máximo que puedo sacar de esto. Además de un par de detalles obviamente. Pero es que simplemente este es un dibujo de genialidad. De meterle muchísimo detalle. De meterle muchísimo trabajo. Y yo no les puedo enseñar un truco fácil para hacer esto. Si quieren hacer este dibujo. Y yo lo sé porque yo lo hice. Yo lo intenté imitar. Les va a tomar mínimo unas 10 horas. Si lo quieren hacer bien bien. Les va a tomar minimísimo. Minimísimo unas 10 horas. Ahora, esa es otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. La genialidad de Miura no viene simplemente de que él hizo el dibujo y ya. Miura se inventó el dibujo en su cabeza. Tuvo la creatividad como para pensar en esta pose. En trabajarlo todo de esta forma. Porque bueno, claro, obviamente. Si se dan cuenta este dibujo de brazo que hice yo aquí. No está tan mal. Está un poco parecido a lo que hizo Miura. Salvando las excepciones, ¿no? Pero claro, Miura pensó en la pose del dibujo como tal. Y eso yo no lo pensé. Yo simplemente vi el dibujo y dije. Ah, bueno, esto está hecho así. Y lo voy a analizar de esta forma. Pero también para comprender el genio de Miura. Hay que entender que él hizo el dibujo. Que a él se le ocurrió. Que él hizo la anatomía. Y que uno por imitarlo. Y tal vez hacerlo mejor en algún sentido. Aunque eso es lo que tiene Miura. Tampoco lo puedes hacer mejor que él. Es impresionante el hijo de puta. Pero no se puede hacer mejor que él. Y lo digo porque lo he intentado. Y simplemente no hay forma. Él es el mayor maestro de esto. Pero incluso si lo pudieras hacer mejor que él. Hay que tener en cuenta eso. Que él hizo la anatomía. La pose. El estilo de dibujo. Y todo. Por lo cual él está a años luz. De simples mortales como yo. Que estoy analizando el dibujo y ya. Otro de mis ejemplos favoritos. Es este. Que a este también lo he dibujado en papel. Y cuesta muchísimo de hacer. Y te hace dar cuenta de la genialidad. Del dibujo de Miura. ¿Qué es lo que más llama la atención de este dibujo? Primero que nada. Que está bastante sucio. A comparación de los dibujos de Miura. Si se dan cuenta. Los dibujos de Miura. Generalmente. No suelen tener esta clase de suciedad. Pero esto lo hace a propósito. Y segundo. La increíble anatomía del rostro de Gats. Que de hecho le vamos a bajar la opacidad al dibujo. Como para comprender el cómo se realiza un rostro de esta forma. Por lo general. Si ustedes han dibujado bastante. En algún momento se habrán cruzado con el método Lumis. El método Lumis. Básicamente lo que propone es. Realizar un círculo. Para hacer la forma de la cabeza. Y luego realizar la mandíbula de esta forma. Es una forma sencilla de dividir en partes. Lo que viene siendo un dibujo complejo. Para luego dibujarlo de mejor forma. Para dibujar algo. Hay que comprender sus partes. Como tal. Hay que estudiarlo. No se puede simplemente lanzarse. Y dibujar una nariz. Porque si te viene en gana. Y tú crees que la nariz es de esta forma. A veces puede salir. Pero tienes que tener unos conocimientos básicos. Por eso. Los que quiebran las reglas. Es porque ya las conocen como tal. Si Miura decidía quebrar las reglas. Y hacer algo anatómicamente. Un poco fuera de lo común. O lo que sea. Es porque ya las conocía como tal. Que por cierto. Si se dan cuenta. La composición de esto es increíble. Y esto da cuenta de cómo Miura estudió composición. Tiene mucha idea de arte. No es un cualquiera. No es un tonto cualquiera. Y de hecho. Hay muchas referencias en el manga. A ciertas pinturas como tal. Entonces bueno. Lo que tenemos aquí. Es la estructura básica de la cabeza. Es un círculo. Y esto para la mandíbula. La mandíbula viene siendo así. 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 Y así. Por lo general. Esa es una forma básica. Muy poco estilizada. De cómo se hace una mandíbula. Aquí por lo general. En este costado. En esta unión. Entre la mandíbula. Y lo que viene siendo. El pedazo de huevo. Que acabamos de hacer. Viene la oreja como tal. Que bueno. Miura la dibuja. Obviamente genial. Y si se dan cuenta. Si seguimos esta línea del círculo. De forma tridimensional. La oreja. La oreja está a la misma altura. Que el nacimiento de la nariz. Es un detalle muy interesante. Y que les va a servir para dibujar rostros humanos. Por lo general. Obviamente esta regla no siempre aplica al 100%. Porque por ejemplo. Los abuelos mayores. Suelen tener un lóbulo de la oreja. Que está bastante estirado así. Y esto tal vez no coincida exactamente. Con el nacimiento de la nariz. Pero bueno. Es una regla general. Para tener en cuenta. Luego. Esta parte de la nariz. Que es la parte en la que diríamos. Que termina la nariz. Y da paso directamente. A la zona de las cejas. Y coincide obviamente. Con la punta de la nariz. Otro detalle muy interesante. A tener en cuenta. ¿No? Luego. La zona inferior de los labios. Si se dan cuenta. También coincide con esta parte. Entonces. Tenemos esta proporción. Que podemos seguir. Como para. Comprender un poco más. Cómo se dibuja un rostro humano. Ya pasando a analizar. Por qué esta nariz. Está tan exageradamente bien hecha. Podemos comprender aquí. Que Miura tiene mucha idea. De cómo se hace una nariz. Cómo se compone una nariz. Entonces yo se lo voy a dividir. En un par de partes básicas. Que son las partes de la nariz. Que podemos ver en el propio libro. Que yo les recomendé. Y que yo de hecho. De ahí lo saqué. Podemos dividir la nariz. En estas partes básicas. Esto diríamos que es el puente. Esta es la zona externa de la nariz. En la cual. Va bajando la nariz. Y da paso a todo. Lo que viene siendo. La mejilla. El cachete. Como quieran decirle. Esta es la punta de la nariz. Que está dividida en varias partes. Que ahora les voy a enseñar también. Estas son las aletas de la nariz. Y esto es. Digámosle así. El nacimiento de la nariz. Que luego da paso. A esta hendidura de por aquí. Y que luego da paso. A lo que viene siendo los labios. Si se dan cuenta. Esto. Dibujado por Miura. No es simplemente. Así. Como mucha gente quiere hacer ciertas narices. La nariz no funciona así. La nariz. Es como que tiene un agujero por aquí. En el cual la forma de esta aleta. Viene siendo. Así. Y luego se va. Hacia adentro. Esto dependiendo obviamente. De la forma de la nariz. Que tenga cada uno. Y la aleta. Para sombrearla. Podemos dividirla. En estas partes básicas. Esto de aquí. Que es lo que más se sombrea. Por lo general. Teniendo un pico de sombra por aquí. Esto de aquí. Que no es lo mismo. Que esta parte de aquí. Y esta parte de aquí. Esto es. Así. ¿No? Esta parte es a la que le llega un poco más de luz. A esta parte no le llega tanta luz. A esta parte tampoco le llega tanta luz. Pero tampoco hay que sombrearlo tanto como esto. Por eso es muy importante. Conocer las partes de cada cosa del cuerpo. Conocer la anatomía. Porque luego vas a estar sombreando. De la misma forma. Esto. Que esto. Y eso no se sombrea igual. Y no queda bien. Por eso hay que conocer las reglas. Para luego romperlas. Y ni siquiera son reglas. Es simplemente la anatomía. El cómo funciona. Hay que estudiar la forma a la hora de dibujar. Luego tenemos estas partes. Que son un poco parecidas a esto. Por ejemplo. Que es donde la nariz se va bajando un poco. De a poco. ¿No? Así. Y esta parte. ¿Por qué ven que generalmente está dibujada? ¿No? Porque esta parte es a la que menos luz le llega. Porque si se dan cuenta. Hay como una pequeña hendidura por aquí. En la cual la nariz se separa. Y pasa a formar parte del resto de la piel. Pero aquí no puede llegar tanta luz. Como puede llegar por aquí. Y por aquí. O especialmente por aquí. Entonces esto aplica para las dos aletas. Y es muy importante conocerlo. Luego tenemos esta parte. Que digamosle así. No es tan complicada de hacer. Pero bueno. Hace falta conocerla para aprender a dibujarla. Si han visto alguna vez un polígono de un videojuego. Les va a recordar bastante a eso. Y es básicamente esto. Dividanlo como si fuera un polígono. Entonces va así. Y así. Esta parte tiene sombra. Toda esta parte tiene casi la misma sombra. Menos esto de aquí. Que esto de hecho me confundí. Disculpen. Es simplemente esta parte lo que tiene esto. Entonces hay una diferencia. Entre esto de aquí. Y esto de aquí. Esto tiene una mayor iluminación. Y esto tal vez no tanta. Porque hay una diferencia. Que bueno. Para hacer un ejemplo básico. Si la nariz es muy muy marcada en esta zona. Van a notar que es un poco así. Entonces claramente. Esto tiene bastante más luz. Y esto es como una pequeña hendidura. En la cual no llega tanto la luz. Luego tenemos esta parte. Que es simplemente una bajada. Una conexión entre todas las partes. Que tampoco es demasiado compleja de dibujar. Pero bueno. Deberían saber que. Obviamente aquí no llega tanto la luz. Y que no se debe hacer como si fuera. Esta parte por ejemplo. A la nariz tiene que comprender su forma. Su flujo. Para comprender el flujo de las cosas. Es muy recomendable. Utilizar líneas. Por ejemplo. Esto va. Esta línea por aquí. Viene por aquí. Y luego baja así. Esta es la forma básica de las cosas. Y básicamente con eso. Ya podrían hacer una nariz. Completamente bien. Y a este ejemplo de la nariz. Lo pueden aplicar a muchísimas otras cosas. Por ejemplo. Lo pueden aplicar a los ojos. Para comprender. El cómo se realiza un ojo de forma correcta. O a los propios labios. Que ahora les voy a enseñar lo de los labios. Los labios. Los vamos a dividir en un par de partes. Por lo que yo tengo entendido. Los labios los puedes dividir así. Hay aquí. Una hendidura de los labios. Aquí hay otro. Digámosle así. Aleta. Por así decirlo. Y aquí hay una división. Entre dos. Entre esto y esto. Esto es muy importante para sombrearlos. Porque por ejemplo. Aquí tenemos. Tal vez más sombra. Que en esta parte de aquí. Por cualquiera sea el motivo. Entonces podemos sombrear. Esta parte de aquí. Sombrear un poquito. De esta parte de aquí. A esto aplicarle. Más o menos. Un medio tono. Y aquí directamente. Luz. A esto lo mismo. A esto lo mismo. Lo sombreamos un poco aquí. Y aquí no tanto. ¿Por qué esto tiene forma? Digámosle así. De culo. Porque el labio inferior. No es simplemente esto. Ven que queda un poco raro. Y hay gente. A la que se le marca más. Esto como tal. Y hay otra gente. A la que. Bueno. Le queda un poco más así. Pero el labio inferior. Tiene esa pequeña división. Por así decirlo. Luego hay una hendidura. Que mi hora no la hace. Pero bueno. Aquí hay una pequeña hendidura. En la cual deberían sombrear un poco aquí. Para luego dar paso. A esta parte. Que aquí en Argentina. Le decimos a esto. Pera. Puede ser mentón también. Depende como le digan en tu país. Ya analizando rápido. La estructura de la oreja. La oreja tiene como una forma de I aquí. Una protuberancia así. Que se enrosca. Como si fuera una rama. Luego tenemos. Esta parte de aquí. Que no sé cómo se le dice. Disculpen. Y esta parte que es la parte más interna de la oreja. Aquí entra todo. Y el lóbulo de la oreja. Esta parte es una zona un poco externa. Que depende de cada persona. La puedes dibujar de más pronunciada. Menos pronunciada. Al igual que todo esto. Guts tiene un poco orejas de duende. Por así decirlo. Y se le ven de esta forma. Otra cosa muy importante a remarcar. Es que Guts tiene facciones muy muy duras. Y por eso se puede permitir hacer esto. Pero a toda una mujer. No le puedes dibujar la nariz así. Porque las mujeres no tienen la nariz así. Tiene rasgos o aves de vuelta. Lo mismo de antes. Luego el ojo. Yo creo que el ojo. Hace a la genialidad de este dibujo. Y vamos a analizar lo que no analizamos en el dibujo anterior. Que era el ojo. Porque el ojo estaba hecho de forma bastante simple. Y me parece más adecuado analizarlo aquí. El ojo de Guts como tal. Es un ojo un poco japonés. Por así decirlo. Pero con muchísima expresividad. Como pueden ver las pupilas tampoco están hechas de forma muy grande. Se le puede ver este pliegue que tiene la piel. Por la hendidura que tenemos en nuestro cráneo. En la cual los ojos se colocan aquí. Que esto es el párpado de hecho. Entonces aquí hay una pequeña piel. A la cual se le llama el párpado. Que al tener esta hendidura. En la cual pasa del párpado. A la zona de las cejas. En nuestro cráneo. Que por cierto. Algo así. Es la zona en la cual se inserta nuestro ojo. Como tal. Obviamente pasando de una hendidura. Así más o menos. A ponerse bien profundo aquí. Entonces Miura dibuja los ojos así. Con algo de detalle. Tampoco demasiado. Pero el suficiente como para que tengan vida los ojos. Y aquí Guts está como medio llorando. Algo así. Y esta forma de dibujar los ojos me parece genial. Y le da todo el toque. Luego tiene bastante suciedad. Y se puede notar esto de aquí. Que es lo que llamamos ojera también. Pero bueno. Es parte del párpado. Y que luego se conecta con la piel más normal. Que viene siendo la mejilla. Cachete todo. Miura como también dije antes. Dibuja las pestañas. No las salta por alto. Y no hace simplemente esto. Que lo suelen hacer muchos. No. Miura dibuja las pestañas de una forma un poco más tradicional. Porque bueno. Como ya saben. Él estudia arte y todo. Y entonces. Prefiere dibujar las pestañas de esta forma. Tampoco le dibuja unas pestañas así a Guts. Y tampoco hace eso con Farnese. Sino que dibuja pestañas naturales. Los ojos están puestos en una hendidura. Por así decirlo. Los ojos están medio entrecerrados. Y a los ojos nos pueden dibujar de muchas formas. Por ejemplo. Si está el ojo de frente. Normalmente vieron que se dibuja así. Ahora. Ahora si el ojo está mirando desde arriba. Lo que se puede hacer es. Esta forma así. Podemos hacerla así. Entonces. Está mirando desde arriba. Y esto está arqueado hacia arriba. Porque la forma de las cosas. No es la misma en todas las posiciones. Si ustedes se dan cuenta. No es lo mismo que yo haga así. Y que los mire así. A que yo haga así. Y los mire así. El ojo está en diferentes posiciones. Entonces. Para dibujar un ojo. Que uno lo está viendo. Desde una perspectiva. Desde arriba. Hacia abajo. A pesar de que sea un poco complicado. Podemos hacerlo un poco así. Y. Como se dan cuenta. La ceja. Al estar por encima. Se va a superponer. A la forma del ojo. Entonces se va a ver. Más que nada. El párpado inferior. Y se va a ver. Algo así. Por lo general. Disculpen que sea tan pequeño. Pero bueno. Se puede entender el ejemplo. Lo demás que compone la genialidad de este dibujo. Es mucho detalle. Como ya les dije. Y mucha suciedad. Y muchísimas líneas. Mucho trazo. Además de esa mirada que tiene Gats. Que está saliendo de la armadura como tal. Y está mirando con una expresión mezcla. Entre la satisfacción. El cansancio. Decepción. De que Cáscar lo mire de cierta forma. Pero al mismo tiempo. Como un. No me importa que me mires de esa forma. Porque yo estoy seguro de que hice lo correcto. Y estoy bien con eso. Y por eso este panel me parece tan genial. Y lo usé también para el especial de Berserk. Porque me parece un panel que representa todo Berserk en general. Y bueno. Pasando a analizar a Gats. Vamos a analizar un poco al cabrón de Griffith. Que también es bastante interesante. Para hacer un análisis de estos. Y que es todo lo contrario. Lo que es Gats como tal. Pero al mismo tiempo muestra el estilo de dibujo que tiene Miura. Si se dan cuenta. Las líneas de Griffith son más finas. Delicadas. No son tan gruesas. Como lo que podíamos ver antes de Gats. Sino que simplemente son así delicadas. Dibujadas con bastante mimo. Bastante detalle. Obviamente yo lo estoy haciendo a la primera. Pero Miura yo estimo. Que Miura tira mil líneas en el boceto. Esto aquello. Y luego agarra la que más le gusta. Y lo hace con toda la delicadeza. Que tiene todo su arte en general. Su líneas que bueno. Eran de las mejores de la industria del manga. Y por eso lo podríamos considerar un maestro como tal. Si se dan cuenta en Griffith ya no se utilizan detalles más sucios. Así tirando líneas como se suele utilizar en Gats. Sino que se utiliza lo que viene siendo sombras más tradicionales. Que son simplemente sombras más de este estilo. Sin tanta textura. Sino que simplemente mostrando la suavidad de la piel de Griffith. En cambio Gats tiene digamos cierta rugosidad en su piel. Por así decirlo. Que recuerda más a lo orgánico. Lo terrenal. En cambio Griffith recuerda a una divinidad. Y por eso tiene sombras un poco más de esta forma. Si se dan cuenta Griffith además tampoco tiene demasiada complejidad en su estructura. Sino que simplemente es la belleza con la que lo dibuja Miura. Los ojos a diferencia de los de Gats. Si que ya tienen esta clase de pestañas mucho más marcadas. Tiene por ejemplo esta pupila que recuerda a la pupila de un halcón. Y este es un detalle hecho a propósito obviamente. Y también todos los pequeños detallitos aquí y allá. Y el pequeño highlight aquí. Y las pestañas de abajo bastante marcadas también. Y esto también que es una parte del ojo que no sé bien cómo se llama. Ya no me acuerdo disculpen. Pero bueno si lo quieres hacer un poco más realista le puedes agregar esa parte. Que no se suele agregar mucho pero le da un toque más realista al ojo. Luego por ejemplo también tiene sombreada aquí los labios de Griffith. Lo cual me parece bastante... Le da un toque bastante femenino ¿no? Que es lo que pasaba en Shingeki hasta que Isayama no le gustó tanto. Que era lo de que Mikasa tuviera un pequeño... Digamos un pequeño labial tenía las mujeres de Shingeki. Que luego Isayama hizo que lo saquen. Bueno ya depende. A él no le gustaba tanto. A mí me gustaba bastante más de esa forma. Pero bueno cuestiones de Isayama ¿no? Y Griffith tiene esta forma más de cabeza ñata por así decirlo. Digamos unos ojos bastante grandes. Una mandíbula pequeñita. Pero obviamente anatómicamente correcto. No como lo que yo estoy haciendo aquí que es simplemente un ejemplo. Y una nariz pequeñita así respingona. No como Guts que bueno es una bestia Guts. Y tiene así líneas duras de esta forma. Nariz dura. Labios duros. Ojos duros. Cejas duras. Pelo pinchoso. Y se puede notar bastante la diferencia ¿no? Incluso en una simplificación como esta se puede ver la esencia del personaje. Y bueno no hay mucho más que analizar. Griffith está dibujado de una forma bastante armoniosa. Con líneas bastante finitas, delicadas. Con rasgos mucho más suaves. Mucho más delicados de vuelta. En cambio Guts es lo que ya les dije. Líneas duras. Todo grueso. Todo más marcadamente masculino ¿no? Luego hay pequeñas cosas como esto que no lo voy a analizar demasiado a profundidad. Me parece un panel genial. Pero bueno si pueden ver la composición muestra a Guts solitario aquí en medio de la nada. Mientras todo el paisaje a su alrededor se desenvuelve como tal. Hay un contraste muy grande entre esta zona y esta zona. Pero esta zona también lo que tiene es que está dibujado como pastito por pastito por pastito. Y eso es algo, una técnica que utiliza mucho Miura. Que es meterle no mimo nada más. Miura le mete todo el detalle posible a sus ilustraciones. Y por eso quedan de esta forma tan increíble. Porque Miura podía haber agarrado y podía haber hecho esto. Digamos esta es la composición. Esto aquí, esto aquí. Aquí está la luz esa de la luna. Pone esto todo negro y podía haber hecho un pastito, un pastito, patito, 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 patito. Y ya. Y queda, y no quedaría tan mal. Pero lo que vemos aquí es prácticamente una pintura. Es una obra de arte. ¿Por qué? Porque Miura le mete muchísimo, muchísimo enfoque. Y todo además parte de lo que es esta composición que es preciosa. Está muy muy bien hecha. Muestra el sujeto aislado. Mientras todo el paisaje a su alrededor se vuelve enorme como tal. Y él simplemente está cabizbajo, arrodillado ante el paisaje. Luego hay detallazos de genialidad en la cual se muestra más monstruosidad por parte de Guts. También se muestra por parte de otros bichos. Pero por lo general Guts es el que usualmente suele tener este estilo. Esto es más que nada utilizar líneas gruesas y distorsionar. Ser un poco más surrealista, ¿no? Ya no fijarse tanto en la anatomía. Obviamente esto tiene una estructura anatómica bien hecha, ¿no? Pero aquí ya es el contraste absoluto. Aquí si se dan cuenta no hay ninguna sombra. No hay ninguna sombra, simplemente hay algo de achurado. Pero esto se basa principalmente en las líneas que, bueno, luego hay un ejemplo más famoso. Que es el de Guts gritando hacia el horizonte. Que es también una forma de hacer esto. Pero este me parece el ejemplo más exagerado. Así que este es el que he escogido. Y esto básicamente lo hace con líneas bastante gruesas en algunos casos. Como por ejemplo aquí. Y dejándose llevar, pero no sin antes tener una buena comprensión de lo que está haciendo. Obviamente. Entonces hace los dientes así. Todo lleno de sangre. Que la sangre brota de esta forma tan negruzca, por así decirlo. Luego hay más líneas un poco más finitas como estas. Que se van uniendo a la imagen. Pero en general lo que podemos ver es que esta imagen es como un conjunto de líneas. Que se unen para formar la forma, no sé cómo decirlo. Monstrosa, espectral. De otro mundo infernal de Guts. Como pueden ver, literalmente la pupila no es que esté hecha así de forma floja. Sino que es simplemente tanta la rabia. Es tanta la monstruosidad que tiene Guts. Que ni siquiera la pupila se ve bien. Se ve así como un pintarrajeado. Y esa es otra de vuelta lo que ya dije de Miura. Sabe cuándo cambiar de estilo. Sabe cuándo utilizar ciertas técnicas para mejorar su arte. Y este me parece el mejor ejemplo que tiene Miura. De combinar estas dos cosas. Para hacerlo de forma absolutamente bárbara. Este me parece de los mejores paneles que tiene todo Berserk. Y es simplemente sublime esto. Pero aquí les admito que tampoco hay tanto que analizar. Lo que hay ya lo analizamos. Como por ejemplo la textura de la tela. El cómo es la armadura Berserker. El cómo utiliza las líneas. Juntándolas bastante en ciertas zonas. Que es la técnica de achurado como tal. El uso de contrastes. Este fondo que es hermoso. Que es un fondo un poco texturizado. Yo no creo que sea hecho a mano. Pero bueno a lo mejor lo hizo algo a mano. Y también es un ejemplo muy claro de otra cosa que se puede enseñar. Que es las luces y sombras. Por ejemplo esta parte de lo que viene siendo este dibujo. Pero parece prácticamente una pintura. Está muchísimo más ennegrecida. Y sabe utilizar los contrastes muy bien. Y en cambio aquí es como la iluminación. Aquí es como que a Gats le está viniendo de frente. Digámosle por aquí viene la luz. Y viene como si fuera un flash directamente. Porque hay diferentes clases de luz. No es lo mismo esta luz tenue que tengo por aquí. Que me está iluminando con un tono un poco violeta. Digámosle así. Que una luz de un flash. Que te pega directamente en la cara. Y hace que haga muchísimo más contraste. Entre las zonas que tienen luz. Y entre las zonas que tienen directamente sombra. No hay tanto medio tono. No el medio tono es un tono entre la sombra y la luz. Que hace como una especie de transición. Aquí no. Aquí es como que a Gats le está pegando directamente una luz en la cara. Y él está como esforzándose por ver. Luego ya tenemos ejemplos más clásicos. Que esto lo utilizaba sobre todo en la edad dorada. Y esta clase de arcos. En los cuales tenía un dibujo más tradicional. Y cambiaba un poco. En los cuales podemos ver bastante uso de sombras. Uso de esta forma texturizada. Esto es un poco de puntillismo. Esto no sé si lo habrá hecho a mano. No tiene pinta de ser hecha a mano. Y puntillismo también para tirar líneas. Como podemos ver por aquí. Lo cual es bastante interesante. Y me parecía que esto quedaba genial en la edad dorada. Y esta es otra. Esto ya lo analicé un poco hace rato. Pero se dan cuenta de cómo pasa. Esto del negro absoluto. A esta línea. Y de ahí pasa directamente un blanco. Y hay una transición tan natural. Tan suave. Que se siente impresionante. Y ese efecto es el que da. Por ejemplo. Una luz como el flash. Que ya les dije. Flash del celular. Que ilumina todo muy fuertemente. Y luego hace una transición. Muy poco suave. Hacia lo que viene siendo una sombra más directa. Luego ya tenemos ejemplos de paneles. Como estos. Que son simplemente un ejemplo perfecto. De composición por parte de Murad. Griffith tirado aquí. Rendido ante el grandioso paisaje. Que se encuentra frente suyo. En la absoluta debilidad. Diseños de monstruos. Que están bastante interesantes. Como este diseño de Mosgus. Como tal. Que tiene todo lo que podemos observar. Que es de lo que hemos estado hablando. Que tiene muchísimas líneas. Si se dan cuenta. Además de las líneas. Tiene algo de lo que podemos decirle. Sombreado por aquí. Aquí tiene líneas muy muy fuertes. Aquí al empezar. En estas intersecciones. En las cuales no llega tanto la luz. De hecho ese es otro consejo. Que se me acaba de ocurrir. En las partes en las cuales. Más llega la luz. Es donde menos. Que gruesa debe ser tu línea. Porque digamos. Si tú tienes un ojo. Por ejemplo. Y aquí está llegando la luz. Normalmente no vas a hacer todo parejo. Sino que. A medida que la luz. Se aleja. De la pupila. Esta del ojo. Tienes que hacer esto. Mucho más grueso. Y en cambio aquí. Mucho más finito. Entonces. Porque lo que hace la luz. Es. Digámosle así. Como quitar la sombra. Entonces. Puedes utilizar también las líneas. Como forma de sombra. Y este panel me encanta. No lo vamos a analizar tanto. Al igual que estamos repasando un par de paneles. Más antes de terminar el vídeo. Pero se puede notar. Claramente. Que las cosas que miras a propósito. La cara de Griffith. Está. Primero que nada. En una posición más altiva. Más así. En cambio Gats. Está así. ¿No? En una actitud un poco más. Monstruosa por así decirlo. Griffith está dibujado con rasgos suaves. Con líneas finas. En cambio Gats. Si nos damos cuenta. Aquí la línea está fuerte. Está sombreado. Con muchísimas líneas tiradas. Así. Con técnica de achurado. Tiene una ceja bien fuerte. Bien marcada. Tiene pelo pinchoso cayendo. Aquí se ve mucho más técnica de achurado. Y aquí se ve simplemente blanco. Como tal. Y este es otro ejemplo que me encanta. De la clase de anatomía que maneja Miura. Me parece impresionante esta clase de ejemplos. Esto no se dan una idea de lo complicado que es lograr esto. Porque. A ver. Una vez que tú ya lo tienes como yo. Que yo simplemente estoy analizando lo que hizo Miura. Bueno. Es fácil ver. Wow. ¿No? Como lo hizo. Pero para esto hay que hacer muchísima prueba y error. Hay que tener un sentido de tridimensionalidad. Que Miura lo tiene manejado a la perfección. Se hacía prácticamente un plano mental de cómo iba a ser la escena que iba a ser. Y tiene un sentido de tridimensionalidad increíble. Y eso lo podemos ver por aquí. Y se dan cuenta de cómo dibuja diferente las cosas. ¿No? Dependiendo de qué tan cerca esté de lo que podemos llamar cámara. Esta parte. La dibuja más recta. Esta parte la dibuja más estirada hacia allá. Esta parte como que se va yendo del plano. Esta parte de aquí es la parte central del ojo que apunta mucho más a la cámara. Esta parte de aquí se va alejando. Esta parte de aquí se va adentrando. Entonces las cosas se dibujan de forma diferente. Dependiendo de qué tan girada esté y todo. No es lo mismo que mi cabeza esté volteada mirando hacia acá. A que esté mirando hacia aquí abajo. Las cosas se dibujan de forma diferente. Este es otro ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente. Se dan cuenta de cómo aquí está dibujado de forma mucho más negro y todo. Y mientras más se aleja de la composición. Mucho más simple se vuelve primero que nada. Y segundo mucho más blanquecino se vuelve simplemente para dar la impresión de profundidad. De que algo está más cerca tuyo o de que algo está más lejos tuyo. Y bueno como no tengo más ejemplos para explicarle cómo maneja por último la tridimensionalidad. Miura voy a utilizar este simplemente. Como se dan cuenta Griffith está no en un primer plano. Porque esto es lo que está en primer plano. Pero sí que Griffith está un poco bastante cerca. En cambio esto está bien a la distancia y todo. Miura maneja las escenas con esa clase de composición siempre en mente. No es simplemente algo plano. Miura podría haber hecho a Griffith tirado aquí. Paisaje así. Esto así. Rama aquí. Y ya. No. Miura maneja una profundidad. Entonces Griffith está más por aquí. La rama se ve un poco más grande por aquí. El paisaje tiene un punto de fuga que es por aquí más o menos. Esta es otra que les van a enseñar en clase de arte. Si aún no les han enseñado las cosas tienen generalmente a la hora de manejar un paisaje un punto de fuga que es por aquí. Y luego se extiende así, 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 así. Mi profesor se cansó de enseñarme eso. Literalmente ya era un meme la clase del punto de fuga. Pero bueno es muy muy importante el comprender estas cosas para manejarse tridimensionalmente. Porque luego dibujas cosas dentro de este plano y te cuesta más si no sabes hacer el punto de fuga. Por ejemplo este objeto así no es lo mismo que el hecho de que esté aquí. Porque tú tiras las líneas así y dependiendo de esto le da una cierta profundidad al plano. Entonces aquí lo puedes dibujar de forma más completa ocupando esto. En cambio aquí lo puedes dibujar tan solo dentro de esto. Pero bueno tampoco estoy haciendo una masterclass. Tan solo estaba enseñando lo que es el arte de Miura. Y por aquí termina el vídeo. Espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido algo. No pensaba que iba a ser prácticamente una clase. Pero bueno al final di como una clase intentando analizar el arte de Miura. Obviamente yo no soy un experto en el arte de Miura. Yo no me he puesto con ojo así dentro con mi monóculo. Así a fijarme dentro de cada panel y esto y aquello. No. Simplemente les estoy dando un repaso de las cosas que mejor hace Miura y eso. Luego ya la anatomía es bastante realista. Pero tampoco me hace falta explicar todo eso. Es simplemente una anatomía realista. Los cuerpos no son ni muy alargados ni muy acortados. Es lo mismo que les dije con la cara. Si les gustaría que analice otros mangas de esta forma. Podría ser Jameson Man. Podría ser Vagabond. Podría ser varios que tienen bastante buen dibujo. Incluso Monster. Por ejemplo Monster me parece que tiene un dibujo muy interesante. Y del cual la gente no habla mucho. Pero Naoki Urasawa tiene un estilazo. Pueden dejarlo en comentarios. Espero que les haya gustado. Y hasta luego.